Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CIMNOR. Les doy la más cordial bienvenida a los que están conectados vía Blue Jeans, pero también a los que están en el auditorio, ya sean académicos o a nuestros estudiantes de posgrado. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial, una vieja conocida, a la doctora Ángela Nava Bolaños, que nos va a hablar de su proyecto, uno de sus proyectos titulado Proyecto Polinizadores, conservemos su hogar. Hablando un poquito de la trayectoria de la doctora respecto a su reseña académica, ella es bióloga de formación e investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias de la UNAM y se ha dedicado por mucho tiempo al estudio de la biodiversidad de los principales grupos de polinizadores y a la ecología evolutiva de insectos, sobre todo, con temas como barreras de aislamiento reproductivo, análisis de especies invasoras y parásitas, hibridación entre especies como consecuencia del cambio climático, lo cual se ha reflejado en una amplia producción científica, 20 publicaciones científicas en revistas indizadas. Como investigación, desea salvaguardar a las especies de los principales desafíos antropogénicos que enfrentan en la actualidad. Entonces, sin más preámbulo, Ángela, doctora Ángela Bolaños, le doy la más cordial bienvenida y cuando guste comenzar, adelante, por favor. Ok, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos por allá, gracias a los que pudieron asistir de manera presencial y también a los que están de manera virtual. Les voy a platicar un poco sobre este proyecto que he estado desarrollando en los últimos años y que aborda los patrones de biodiversidad de los polinizadores. A lo largo de la presentación, este... ¡Ay! No se avanza. Bueno, como les decía, organizaré la presentación de la siguiente manera. Primero les voy a platicar un poco de la polinización en contexto. Después vamos a platicar sobre cuál es el estado del arte de conocimiento de biodiversidad de los polinizadores de México. Vamos a continuar viendo cómo son sus patrones de biodiversidad. Y vamos a platicar un poco sobre la identificación de áreas prioritarias para su conservación. Finalmente vamos a platicar hacia dónde vamos en este estudio que estamos desarrollando actualmente. Bueno, todo esto lo podemos poner en el contexto del antropoceno. Como sabemos, estamos viviendo una situación delicada para la biodiversidad que es consecuencia principalmente de las actividades del estilo de vida del humano. Entonces, el estilo de vida y las actividades del humano han llevado a la naturaleza a un estado de crisis, una crisis de biodiversidad que también se ve reflejada en los polinizadores. Los polinizadores no son la excepción y también están experimentando una preocupante disminución en su biodiversidad y abundancia a nivel mundial. Y ha habido ya múltiples estudios que han alertado sobre esta pérdida de biodiversidad en los polinizadores a lo largo de todo el mundo. Bueno, y por qué, si les puse esta pequeña animación que me gusta mucho, porque siempre hablamos de la pérdida de biodiversidad en términos de números. Sabemos, por ejemplo, que hay una gran tendencia en la disminución de las especies y de las poblaciones de polinizadores. Pero en esta ilustración se ilustra cómo ha sido la pérdida del 76% de las polillas durante 27 años de muestreo. Y creo que ponerlo de esta manera visual lo hace un poco más descriptivo para nuestros ojos. Pues cómo ha sido la disminución a lo largo de los últimos 27 años, en este caso, en el muestreo de polillas. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de esta pérdida de biodiversidad? Es importante porque nosotros dependemos en gran medida de los polinizadores. Uno de los principales grupos de los cuales dependemos alimenticiamente son los polinizadores. Y eso es porque la mayoría de los cultivos de los que nos alimentamos dependen en algún grado de la polinización animal. Me salté esta, pero este es un cuadro de un análisis, de un estudio en donde analizaron las tendencias de cambio en riqueza y abundancia de especies polinizadoras. Y esto que les comentaba para las polillas es también un patrón que se observa en otros grupos de polinizadores como abejas, sírfidos, aves y murciélagos. Entonces, regresando a esto, es un tema de gran importancia para la humanidad porque, como les mencionaba, nosotros dependemos de los cultivos que son polinizados por polinizadores animales. Entonces, los cultivos, podemos analizar los cultivos dependiendo a su grado de dependencia de la polinización. Y hay cultivos para los cuales los polinizadores son esenciales. Esto quiere decir que, en la ausencia de polinizadores, perderíamos el cultivo por completo. Hay otros tipos de cultivos que dependen en algún grado de los polinizadores. Esto quiere decir que, sin los polinizadores, puede continuar el cultivo, pero que en la presencia de polinizadores, se hace más eficiente la producción de ese cultivo alimenticio. Entonces, hay cultivos para los cuales son esenciales los polinizadores, por ejemplo, para los melones, el kiwi, las calabazas, las sandías. Hay otros para los cuales la dependencia de los polinizadores es más baja o es moderada o incluso es poca dependencia. E incluso hay algunos cultivos que no dependen de los polinizadores. Hay muchos cultivos que se polinizan en realidad por autopolinización o por el viento o por el agua, pero una gran cantidad de ellos sí requieren en algún grado de los polinizadores. De hecho, sabemos que más del 75% de los cultivos de los que nos alimentamos dependen de los polinizadores. Este es un mapa que me gusta presentar porque representa el porcentaje de pérdida de agricultura en ausencia de polinizadores y cómo se estima que se verían afectados los países. Entonces, probablemente una siguiente pregunta que nos podemos hacer en este escenario es cuál es el contexto de México, cómo se vería afectado México en este escenario de pérdida de polinización. Para ello, realizamos un análisis del valor económico de los polinizadores en México y lo que hicimos fue evaluar cuál es la producción agrícola de los diferentes cultivos que produce México y clasificarlos de acuerdo a su dependencia de los polinizadores. Entonces, dividimos aquellos que son dependientes de aquellos que no son dependientes y observamos que en efecto hay una gran cantidad de cultivos como frutos y vegetales que son dependientes de polinizadores y que son cultivados en México y que más del 50%, casi el 57% de la producción agrícola depende de los polinizadores. Entonces, sí son importantes también los polinizadores en el contexto nacional. En este mapa podemos ver cómo es la producción de los cultivos agrícolas en cada municipio. Vemos en intensidad de azul aquellos municipios que obtienen mayores ganancias gracias a los polinizadores. De igual manera, tenemos representado a nivel de municipio cómo es la producción nacional de miel. En intensidad de café podemos observar aquellos municipios que tienen mayor producción de miel a nivel nacional. Encontré este estudio y quise ponérselos porque además del ingreso económico y de la dependencia alimenticia de los polinizadores, es importante hacer la reflexión, por ejemplo, en cómo cambiaría nuestra dieta en ausencia de los polinizadores. Como les mencionaba, hay una gran cantidad de cultivos que no dependen de los polinizadores y de hecho muchos de ellos forman parte de nuestra dieta básica, como por ejemplo el maíz, la papa y algunos cereales. Pero la mayor parte de los frutos y de los vegetales sí dependen en algún grado de los polinizadores y eso está relacionado con la calidad de la dieta alimenticia que podemos llevar. En ausencia de polinizadores, pues tendríamos un decrecimiento en la cantidad de frutos y vegetales que podríamos incluir en nuestra dieta y esto está asociada con deficiencias alimenticias que a su vez pueden traer consecuencias en nuestra salud. Bueno, además, quitando el punto de vista antropogénico en donde nos vemos directamente y claramente beneficiados de los polinizadores, es importante resaltar los otros beneficios un poco más indirectos que tenemos de los polinizadores. Y esto es debido a que además de los cultivos alimenticios, los polinizadores fertilizan el 90% de las plantas con flores a nivel global. Es decir, de las plantas silvestres que se encuentran formando redes ecológicas en los bosques, en las ervas, en los diferentes ecosistemas. Entonces, dependemos también de los polinizadores para que se mantengan los ensamblajes ecológicos como los conocemos y con ello los beneficios ecosistémicos que obtenemos de la naturaleza. Los polinizadores son importantes también para mantener la diversidad genética de las plantas y pues de los rasgos de los animales que se encuentran asociados a los polinizadores. Entonces, tienen una gran importancia los polinizadores para la humanidad. Algunas preguntas que nos planteamos en este proyecto son ¿Cuáles son las especies de polinizadores de México? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus patrones de distribución, riqueza y biodiversidad? ¿Cuál es su grado de endemismo? ¿Cómo se verán afectados por el cambio climático? ¿Cuál es su importancia económica? ¿Cuál es su estado de conservación? ¿Cómo es el ensamblaje de interacciones ecológicas? ¿Cuál es el impacto de las especies invasoras? Y, muy importante también, ¿qué políticas públicas hay y cuáles se requieren para conservar a nuestros polinizadores para con ello asegurar la seguridad alimentaria de nuestra población y de generaciones futuras? Este, bueno, como podemos ver hay una gran gama de lagunas de conocimiento aún en torno a los polinizadores en nuestro país y en ese contexto quise poner esta ilustración de este gráfico de lagunas de conocimiento de biodiversidad. Sabemos que existen diferentes tipos de lagunas de conocimiento en torno a la biodiversidad. Está la laguna lineana, que es en torno a las especies, la walaciana, en torno a la distribución geográfica, la prestoniana, en torno a las poblaciones, la darwiniana, en torno a la evolución, la raunqueriana, en torno a los rasgos funcionales y a la ecología funcional, la hochinsoniana, en torno a las tolerancias abióticas y la eltoniana, que relaciona con las interacciones ecológicas. Entonces, para tratar de cubrir algunas de estas lagunas de conocimiento en torno a los polinizadores, diseñamos un plan de trabajo en donde el primer paso consistió en construir una lista de especies. A pesar de la importancia que tienen los polinizadores para la humanidad, en México no contábamos con una lista de especies de polinizadores. Entonces, existen muchos esfuerzos desde la taxonomía por describir a las especies de polinizadores de México, pero no existía una lista que concentrara toda esta información de cuáles son las especies de los diferentes grupos de polinizadores que se han descrito en nuestro país. Entonces, el primer paso fue construir esta lista de especies para los principales grupos de polinizadores en México. Bueno, aquí quiero hacer la reflexión, tomar una frase del Ineo, quien decía que si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas. Entonces, de ahí la importancia de nombrar a nuestras especies, de nombrar a nuestras especies, describirlas, y ya una vez cubriendo ese paso podemos juntar la información de todo lo que se ha descrito y se conoce para esa especie y así podemos avanzar a un segundo plano de conocimiento y de preguntas. Entonces, después de construir esta lista de especies, pudimos tener una aproximación a cómo es la comunidad de polinizadores en México. Entonces, obtuvimos que la mayor parte de los polinizadores en México pertenecen a la superfamilia apoidea, en donde están incluidos las abejas, los abejorros, las avispas. En segundo lugar, los dípteros, las moscas. En tercer lugar, los lepidópteros. Y en menor proporción, pero también muy importantes, los colibrís, los murciélagos y los escarabajos. Sin embargo, un siguiente paso consistía en buscar los registros de presencia para cada una de las especies para conocer geográficamente en dónde se han registrado a las especies de polinizadores. Bueno, esta es una tabla que ilustra de igual manera cómo es el ensamblaje de la comunidad de polinizadores con una mayor descripción hacia las familias. Dentro de los himenópteros tenemos más de 2.000 especies, 2.128 especies. Dentro de los dípteros tenemos 407 especies. Para los esfíngidos del orden lepidóptera tenemos 212 especies que se han reportado. Dentro de los colibrís, 58 especies para México. Y para los murciélagos tenemos 17 especies. Ojo aquí porque estas son 17 especies de murciélagos polinizadores. Hay un mayor número de murciélagos en México, pero solamente se han describido dentro de la familia Filostomidae, 16 especies de murciélagos y uno de la familia Vespertionidae que polinizan alguna planta. Y bueno, dentro de los coleópteros tenemos 16 especies. En total tenemos 2.828 especies que es pues un gran número de especies de polinizadores. Y como les decía, la mayor parte de la riqueza de especies, del número de especies, se encuentra dentro del orden himenóptera en la superfamilia Apoide. Entonces, como es el grupo de mayor riqueza, voy a hablar un poquito más de ellos. Tenemos las familias más diversas, son la familia Andrenidae, Apidae y Alictidae. La familia en realidad más diversa es la familia Apidae, donde se encuentra esta abeja introducida, la abeja europea Apismelífera. Tenemos múltiples abejorros dentro de esta familia también, la abeja carpintera y bueno, una gran variedad de abejas descritas en esta familia. Entonces, como les decía, el siguiente paso fue buscar los registros de presencia para cada una de estas más de 2.000 especies de polinizadores, para todos los registros de presencia de cada una de las especies. Entonces, podemos observar que para México, este es el mapa de registros de presencia de los polinizadores y podemos observar que se encuentran múltiples huecos de información, particularmente hacia el norte del país. Hay muchas áreas aún que han sido poco exploradas o inexploradas para nuestro país. Hace falta todavía mucho estudio. En este sentido, una manera de compensar estos huecos de información es construyendo modelos de nicho ecológico que nos permite predecir la distribución potencial de las especies. Fue lo siguiente que hicimos. Bueno, además construimos esta base de datos que contiene la información de todas las especies de polinizadores reportados para nuestro país y además nos dimos a la tarea de buscar otro tipo de información, como por ejemplo, el grado de conservación, si es que han sido evaluadas para la IUCN o en la NOMS de Marnat, las interacciones que se han reportado de con qué especies interaccionan cada una de las especies de polinizadores, su grado de endemismo y, como les decía, el registro, la cantidad de registros de presencia que existen para el país. En esta diapositiva ilustro los registros de presencia que encontramos para cada uno de los grupos y, de manera interesante, podemos observar que para los vertebrados, para las 58 especies de colibrís y 17 especies de murciélagos, encontramos información para todas las especies. Son grupos que se encuentran mejor estudiados y más conocidos en comparación con los insectos polinizadores. A pesar de que, como veíamos en diapositivas anteriores, el mayor número de especies de polinizadores son insectos, pues existe todavía una falta de estudio y de conocimiento para estos grupos que se puede ver reflejado en la cantidad de registros de presencia que existen para cada una de las especies. De las 2,128 especies de himenópteros, solamente existe información para 1,500. Hay muchas especies que existen en algún listado como especie polinizadora en México, pero no existe un solo registro de presencia de en dónde está esta especie. De igual manera, para los lepidópteros, de las 2,12 especies de esfínquidos que se han reportado en los listados de especies, solamente hay registros de presencia para 168 especies. Entonces, hace falta aún bastante de registros de muestreo para las especies de polinizadores de México. Bueno, entonces, tener estos datos de puntos de presencia de registros de las especies es un paso muy importante porque conociendo los registros de presencia de las especies podemos construir modelos de nicho ecológico y esto lo hacemos combinándolo con la información ambiental. Entonces, podemos restringir la información ecológica de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos buscar el valor de promedio de temperatura anual registrado en cada uno de estos puntos y construir una gráfica de este tipo en donde podemos leer o podemos interpretar que para esta especie, que esta especie se encuentra registrada a esta temperatura promedio anual, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos pensar en una especie de abejorro y podemos pensar que este abejorro se encuentra presente en un rango de temperatura de 10 grados centígrados de promedio de temperatura anual hasta 20 grados centígrados de promedio de temperatura anual. Por debajo de esa temperatura no lo vamos a encontrar y por encima de esa temperatura tampoco lo vamos a encontrar. Solamente está presente en estos rangos de temperatura y eso lo podemos saber combinando esta información. Si además de combinar con esta variable promedio de temperatura anual combinamos con el promedio del trimestre más caliente podemos restringir el conocimiento de las preferencias ecológicas de nuestra especie en este caso hipotético un abejorro y podemos saber que además de estos rangos de temperatura promedio requieren que existan estos rangos de temperatura del trimestre más caliente. Entonces restringimos las características ecológicas que requiere la especie para poder estar presente. Si además de estas dos variables incluimos una tercera variable en este caso promedio del trimestre más frío podemos restringir aún más esta caracterización ecológica. Entonces de esta manera se construyen los modelos de nicho ecológico de cada una de las especies y estos se hacen con diferentes algoritmos. Cuando hay múltiples algoritmos de modelado nicho ecológico nosotros utilizamos el algoritmo de elipsoides de volumen mínimo y con ello construimos el nicho ecológico de la especie y después buscamos en el mapa en qué áreas se encuentran estas características que ya definimos a priori donde en el mapa cumplen ambientalmente estos requerimientos ambientales y podemos construir los mapas de distribución potencial. Además una de las ventajas de este tipo de modelos es que podemos hacer las proyecciones en diferentes áreas geográficas con lo cual podemos identificar por ejemplo el potencial geográfico de invasión de una especie o lo podemos proyectar a diferentes escalas temporales y eso nos permite hacer análisis de cambio climático. Entonces de esta manera construimos el modelo de nicho ecológico de todas las especies de polinizadores de México Aquí les presento los resultados de la distribución potencial de los murciélagos polinizadores de México Entonces podemos observar los mapas en donde tenemos las zonas verdes son las áreas donde potencialmente se puede distribuir cada una de las especies y donde tenemos los colores grises es donde se proyecta una ausencia de distribución potencial de la especie Entonces poder construir esta distribución potencial para cada una de las especies nos permitió llegar a otro nivel de preguntas en donde analizamos los patrones de biodiversidad por grupo y para todo el gremio de los polinizadores Entonces esto lo podemos hacer porque una vez teniendo cada uno de estos mapas que cuentan con la información de ceros y unos de presencia y ausencia a una escala bueno, en una gradilla porque los mapas tienen la información geográfica digamos en una gradilla y el tamaño de la gradilla ya depende del nivel de análisis que implementemos pero estas gradillas las podemos apilar y con ello podemos construir matrices de presencia y ausencia en donde en las columnas vamos a tener información de las especies es decir esta columna podría corresponder a esta especie anura anura grefoi la segunda columna podría corresponder a una segunda especie la tercera a una tercera especie la cuarta a una cuarta especie y todos los renglones contienen información para cada uno de los sitios es decir para cada uno de los cuadritos de las celdas de nuestro mapa entonces en resumen la información de los renglones nos habla de la riqueza de especies contenidas en cada sitio y las columnas nos hablan de los rangos de distribución de cada una de las especies tener esta información en matrices de presencia ausencia es muy positivo porque nos permite hacer de manera sencilla múltiples análisis de biodiversidad de los organismos bueno entonces eso nos llevó a construir mapas de riqueza este es el mapa de riqueza de los murciélagos polinizadores de México estas son todas las especies de murciélagos polinizadores y aquí podemos observar hacia los colores verdes son los sitios que presentan mayor riqueza de murciélagos y los sitios más claros o más como color este como color durazno son los sitios que presentan mayor menor riqueza de polinizadores construimos este tipo de mapas para cada uno de los diferentes grupos de polinizadores y además para todos los polinizadores aquí podemos observar para los colibrís para los murciélagos para los himenópteros y para los esfíngidos y de manera interesante podemos observar que tanto los colibrís los murciélagos y los esfíngidos presentan este patrón de diversidad que es un patrón típico en la naturaleza en donde la mayor diversidad se encuentra concentrada hacia los trópicos y la menor diversidad se encuentra alejándose de los trópicos entonces estos grupos cumplen con este patrón clásico de biodiversidad pero interesantemente las abejas no cumplen con ese patrón al contrario las abejas tienen concentradas sus zonas de riqueza en la parte norte del país y bueno esto coincide con otros reportes globales que se han hecho en donde las zonas de mayor riqueza mundial están concentradas tanto en el sur de Estados Unidos como en el norte de México hicimos los análisis también para los diferentes grupos de familias de menópteros y para todos los polinizadores entonces no es de sorprendernos que al analizar a todos los polinizadores como grupo las zonas de mayor riqueza estén igualmente concentradas hacia el norte del país esto era es lógico y era lógico de esperar después de analizar estos mapas puesto que el mayor número de especies está concentrado en el grupo de los zomenópteros de hecho aquí lo podemos observar en la escala de los diferentes mapas pues estas escalas son muy pequeñitas porque son pocas las especies de polinizadores en los diferentes grupos diferentes a los zomenópteros en comparación con los zomenópteros bueno entonces este es el mapa de riqueza de polinizadores considerando a todas las especies de polinizadores y hicimos un recorte de la riqueza de los polinizadores en las áreas protegidas estos parches que presentan aquí color son las áreas que actualmente son protegidas a lo largo de toda el área de estudio y bueno el tener este tipo de información también nos permitió hacer otro tipo de análisis comparando cómo está estos patrones de riqueza de polinizadores en la geografía cómo se traslapan por ejemplo con las áreas modificadas por el humano entonces aquí tenemos graficado el grado de traslape con respecto a las áreas modificadas por los humanos para los diferentes grupos quizá es más visual en este mapa en donde tenemos en intensidad de azul los patrones de riqueza y en intensidad de rojo los patrones de riqueza pero en las áreas que sí han sido modificadas por el hombre entonces bueno también contar con este mapa de riqueza de especies nos permitió hacer un análisis para proyectar cómo sería cómo sería ideal aumentar la cobertura de protección al 30% para proteger a los polinizadores dentro de la convención biológica de biodiversidad la última convención uno de los compromisos internacionales de los países incluyendo México consiste en aumentar la cobertura de protección a las especies a un 30% entonces para cumplir este objetivo nosotros modelamos dónde deberían de estar las áreas de protección para alcanzar a cubrir un 30% de protección de nuestros polinizadores para ello lo que hicimos fue un análisis dentro de un programa que se llama Zonation y este análisis consideró tanto los valores de riqueza de las especies como información digamos positiva como por ejemplo el grado de endemismo de las especies cómo se encuentran catalogadas en la UCN y el grado de interacciones ecológicas que tienen con otras especies de igual manera ingresamos información que ponderaba negativamente esta priorización de áreas que consistía en el impacto de la huella humana y el uso de pesticidas entonces el programa nos permite identificar cuáles serían las áreas ideales para la protección de los organismos y en dónde deberían de estar en primer lugar evaluamos qué tanto protegen las áreas que existen actualmente y que desafortunadamente pues nunca se han planeado de esta manera para proteger a las especies en general históricamente las áreas de protección pues se han formado con otras causas y con otros motivos pero bueno ya existen estas áreas entonces en primer lugar evaluamos qué tanto protegen y observamos que protegen menos de un 15% y en segundo lugar evaluamos dónde deberían de estar las siguientes áreas para extender esta protección a un 30% de igual manera como les había mencionado hicimos un análisis de cómo se encuentran catalogadas cada una de las más de 2.000 especies de polinizadores en la lista roja de la UCN este organismo se encarga de evaluar el grado de extinción de las especies evaluar las especies y las asenta en una categoría las puede catalogar como en peligro crítico de extinción en peligro vulnerables casi amenazadas o con preocupación menor y bueno creo que lo omití aquí pero cuando también existe datos deficientes y así bueno en este caso está representado por el color gris entonces al hacer el análisis de cómo han sido evaluadas las especies observamos que en realidad solamente se han evaluado bien las especies de murciélagos y de colibrís todas las especies de murciélagos y de colibrís se encuentran evaluadas y asentadas con un grado de categoría de riesgo por la UCN pero si nos movemos a los otros grupos a los grupos de insectos no han sido evaluados ni los escarabajos ni las moscas dentro de las polillas un número muy bajo ha sido evaluado y dentro de los polinizadores pues que consideramos los más importantes por la cantidad de número de especies los himenópteros también hay muy poquitas especies que han sido evaluadas aquí hice un acercamiento al primer 10% este de la información para resaltar que menos del 1% de las especies de de himenópteros han sido evaluadas menos del 1% entonces hace falta también hay mucho trabajo para conocer cuál es el grado de riesgo de extinción de nuestras especies de polinizadores bueno aquí tenemos también una imagen en donde están representadas cada una de las especies que se han categorizado en alguna categoría de riesgo hay tres especies en peligro crítico este bueno en peligro crítico tenemos otras en peligro en categoría de vulnerable y con preocupación menor bueno además de este organismo internacional de la lista roja existe la NOM 059 SEMARNAT del 2010 y actualizada en el 2019 donde también han catalogado el grado de riesgo de las especies en esta evaluación las catalogan como en riesgo de extinción amenazadas con protección especial y protección especial para subespecies entonces de nuestras especies de polinizadores existen varias que han sido catalogadas en ambos listados nueve especies han sido consideradas por ambos listados entonces un siguiente paso para nosotros fue evaluar cómo son nuestros patrones para las especies de polinizadores que se encuentran en riesgo esta es una ilustración de sus registros de presencia y como de igual manera como en los análisis anteriores construimos los modelos de nicho ecológico para cada una de las especies y después apilamos los mapas de presencia ausencia y analizamos los patrones de riqueza para cada una de las de los grupos de polinizadores en riesgo parte de estos resultados se han publicado tanto en la revista mexicana de biodiversidad ahí publicamos el estado del arte del conocimiento de biodiversidad de los polinizadores de México donde publicamos la lista de polinizadores con la base de datos de información adicional para cada una de las especies estamos también por publicar los patrones espaciales de los diferentes grupos de polinizadores nos invitaron a escribir un capítulo de libro para el colegio de México sobre los polinizadores en un mundo cambiante y forma parte del libro influencias y compromisos internacionales en la política ambiental mexicana publicamos también este análisis de las áreas críticas para la conservación de los polinizadores en México en la revista Biological Conservation y el día de ayer nos publicaron también esta base de datos global con un paquete de limpieza de trabajo este ENER bueno entonces existen múltiples causas para el declive la pérdida de la diversidad de los polinizadores la gran parte de las causas está relacionada con la pérdida de hábitat y la degradación de hábitat así como con la explotación y el cambio climático entonces actualmente queremos enfocarnos hacia las especies que se encuentran en riesgo hacer análisis más particulares sobre estas especies analizar también otros grupos de polinizadores que no hemos incluido en el análisis porque la información hasta ahora es muy escasa necesita de una mayor búsqueda de información para poder construir este tipo de análisis con hormigas escarabajos y moscas y otros grupos no menos importantes de polinizadores estamos analizando también los patrones globales de los vertebrados polinizadores incluyendo aves y mamíferos del mundo y tenemos un proyecto de las abejas de los trópicos a la tundra en donde estamos revisando los patrones de los polinizadores desde Canadá hasta Colombia queremos hacer análisis también proyectando el cambio climático para ver el impacto que va a tener el cambio climático en cada uno de estos patrones de biodiversidad y por supuesto también impulsar acciones más locales de conservación como jardines y chinas de polinizadores y otros y bueno este siempre un agradecimiento a todos los colectores e identificadores que cuya sin su información no podríamos este hacer nada de estos análisis y a todas las personas que han contribuido de alguna manera en mi formación y a que este proyecto de polinizadores crezca Muchísimas gracias doctora Ángela por este interesante y tan completo seminario vamos a pasar a la a la sesión de preguntas y de dudas por favor entonces los que gusten que estén en digital pueden escribir sus preguntas sus dudas y también los que estén en el auditorio pueden tomar la palabra por favor por aquí ya tenemos una en el chat nos pregunta el doctor Jorge Cancino por favor que se ponga primera lámina tiene la dirección de la ponente si la puedes compartir otra vez Ángela por favor para que tengan ahí tus datos los que estén interesados en contactarte ya sea para alguna duda o incluso para alguna colaboración donde no sé si tengan alguna pregunta alguna duda por favor nos puede compartiendo adelante perdón aquí está perfecto ya la vemos muchas gracias adelante creo que alguien tomó el micrófono si quieren preguntar por favor aquí en el auditorio buenos días soy Ángel y me gustó mucho su presentación muchas gracias le quería preguntar si existían como programa algún programa nacional que que incentive el estudio de las especies que todavía no se no se tienen registros o evaluadas y están en peligro no pero más que nada como por estados como para como que haya un proyecto por estado para para estudiar estas especies dentro de esas zonas ¿no? como por ejemplo pues de que de que aquí en la baja haya un grupo y en este aquí en la baja sur y luego en baja california haya otro grupo y así no no hay ningún proyecto mexicano como que incentive el estudio científico para poder evaluar si están en riesgo o no ¿me escuché? Sí, bueno, bueno Ángela ¿nos escuchas? Hola, hola, hola Ah, no creo que tiene problemas con su conexión aquí sale que tiene red deficiente entonces vamos a esperar unos unos momentos para que se conecte por favor déjenle escribo este acaba de desconectarse entonces denle unos momentos por favor chepe y me comenta que se está se está conectando de nuevo entonces permítanos un momento Alejandro ¿me escuchas Alejandro? Sí, aquí ando Ah mientras se vuelve a conectar la doctora ¿tú no tienes su correo electrónico que nos compartas? ¿o tiene que ser directo? Voy a retrasar a ver creo que sí déjenme tantito Ahí está Hola perdón se me apagó mi computadora Perfecto ahí está de nuevo me comentaba el doctor Jorge Cancino si nos puedes volver a compartir tu última diapo donde tienes tu información Ángela por favor y alguien del auditorio nos estaba preguntando algo entonces si puedes repetir la pregunta por favor Sí, por supuesto mi pregunta era si existían programas nacionales para incentivar el estudio de estos polinizadores y clasificarlos dentro de si están en peligro o no pero por estado como para en que en cada estado se estén estudiando las especies del sitio ¿no? o algo por el estilo hola perdón se me apagó mi computadora pero aquí estamos de regreso les decía que este es mi correo me pueden contactar ahí para cualquier duda comentario o propuesta tenemos 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 también la página en facebook que se llama proyecto polinizadores y en twitter que es sos y un bajo polinators y ah pues respecto a la pregunta este qué bueno que me hiciste esta pregunta porque me va a dar oportunidad de mostrarles platicarles un poquito sobre una estrategia nacional para la conservación de polinizadores que ha sido impulsada por el gobierno y fue publicada el año pasado no no yo ya lo quité no es que yo lo puse porque que te si se despiden y yo sigo conectada por eso bueno es esta y esta estrategia es todo un plan para la conservación y el uso sustentable de los polinizadores que fue publicado en el diario oficial de la federación tienen varias propuestas de conservación es digamos un primer esfuerzo nacional para la conservación de los polinizadores en donde se han plasmado varias acciones varias ideas y pues también una gran parte del conocimiento sobre los polinizadores pues fue una gran noticia que saliera esta estrategia nacional para todos los que estudiamos los polinizadores fue además un ejercicio que se hizo tratando de incluir a los diferentes sectores tanto de estudio como de trabajo y como a la población de agricultores y de gente que cultiva las abejas para la producción de miel entonces intentaron hacer como un ejercicio muy integrativo de los diferentes sectores interesados en la conservación de los polinizadores no conozco que haya esfuerzos por catalogar a las especies a nivel estatal lo más que se ha estado haciendo es a nivel nacional y eso todavía hace falta incluir una gran cantidad de especies en estas evaluaciones hay también esfuerzos por hacer las evaluaciones más sencillas porque muchas veces particularmente para la NOM 059 los requerimientos para asentar el riesgo de una especie no son tan sencillos entonces se requiere de investigación y del conocimiento de las especies que todavía no tenemos para los polinizadores entonces creo que a nivel estatal quizá los mayores esfuerzos son pues desde la academia a lo mejor desde las universidades y algunos centros de investigación e investigadores así que estén más interesados por este lado pero no conozco programas que apoyen a nivel estatal este tipo de evaluaciones oh ya veo y este este esfuerzo nacional que se está haciendo ¿cuántos años tiene? este este yo calculo que lo empezaron a hacer hace como unos tres quizá cuatro años y lo publicaron el año pasado lo publicaron el año pasado pero además lo publicaron como les comentaba con propuestas de acciones pero hay que hay que hacer mucho trabajo para que estas acciones se conviertan en una realidad y no se queden nada más en un documento como pues ahora sí que como cartas a Santa Claus de lo que nos gustaría que sucediera sino que si se lleven a cabo las acciones y los objetivos ah ok sí entonces si no es bastante reciente porque pues si estaría bien que o sea en condiciones en las mejores condiciones no que se apoyara este tipo de proyectos aún más porque pues sí requeriría que mínimo cada estado ya ni siquiera por ciudad o institución hubiera algún grupo especializado para estudiar a los polinizadores por cada una de estas de estas zonas no siendo pues tan importante y que hay tanta aún que aún carecen de muchísima información de muchas especies que no se sabe si están o no en peligro y principalmente por las acciones antropogénicas este pero sí muchas gracias por la información tenía esa duda no pues muchas gracias por el comentario estoy totalmente de acuerdo en que debería de hacerse de esta manera y de hecho ahora hay afortunadamente hay un boom en la creación por ejemplo de jardines para polinizadores sin embargo estos jardines para polinizadores tienen que ser adaptados y adecuados para las diferentes regiones donde se quieran implementar no podemos tomar las mismas acciones en el centro del país y en el norte del país o en el sur del país cada lugar tiene requerimientos particulares si es sabido que por ejemplo utilizan como sitios no sé para colibrí o cosas así como para que vayan y se alimenten pero pues yo no sabría decir o sea si no sé si el azúcar o la sal o lo que sea que le que le añadan a lo que les ponen que les guste sea lo mismo en todas o varíe o también las cantidades les puede alterar o sea es como usted está diciendo que me imagino que si cada uno de los sitios requiere una adaptación específica pero este pero si está muy interesante esa parte también muchas gracias perfecto muchas gracias por la por la pregunta pueden seguir haciéndonos sus preguntas ya sea por el chat los que estén en el auditorio que yo tengo una pregunta Angela respecto a cuál es la posición de México con respecto a Latinoamérica no sabemos Latinoamérica pues tenemos varios países que son megadiversos no solamente México no tenemos Brasil Colombia Perú entre otros países no cuál es la posición respecto a Latinoamérica en la conservación de polinizadores no aquí nos muestras que hay una estrategia nacional no hay esta propuesta de estrategia nacional de conservación pero cuál es la posición con respecto a Latinoamérica estamos haciendo bien las cosas estamos a la mitad hay países que tengan planes de manejo mucho más complejos más desarrollados que nos puedes comentar bueno en primer lugar desde la perspectiva global México y Estados Unidos son los países que concentran la mayor diversidad de polinizadores por lo cual también quizá tenemos mayor responsabilidad en la conservación de estos organismos ahora estos análisis se han hecho desde el conocimiento actual que tenemos de la biodiversidad todo parece indicar que sí efectivamente estas zonas del norte de México y del sur de Estados Unidos que son con ecosistemas áridos tienen las condiciones ideales de mayor idoneidad para los polinizadores pero también existen grandes huecos de información y estos están todavía más acentuados si nos vamos hacia Latinoamérica hay bueno en este esfuerzo que estamos haciendo en principio queríamos mapear toda la biodiversidad de polinizadores del continente sin embargo lo dejamos hasta Colombia porque es muy difícil encontrar información de buena calidad hacia el sur de Latinoamérica y si todavía si aquí tenemos huecos de información son todavía más acentuados en la parte del sur entonces después de casi dos años de estar juntando datos y colaboradores también y puntos de muestreo e información de registros de presencia ya decidimos mejor dejarlo hasta Colombia porque todavía en los países de Sudamérica escasea un poco más la información Chile interesantemente también recientemente publicó algunos análisis sobre patrones de biodiversidad de abejas particularmente y hay algunos países que están intentando replicar algo como esta estrategia nacional para la conservación de los polinizadores pero ahora este de nuevo resaltar que esta estrategia es es un buen inicio y es algo digamos muy positivo pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que no se quede en un documento nada más a nivel global ha habido otros esfuerzos por concentrar tanto a la gente que estudia los polinizadores como a la gente interesada en conservarlos la IPP sacó también hizo un esfuerzo muy grande por juntar esta información y sacó esta evaluación de los polinizadores y la polinización este ay perdón ya casi digamos este estudio que a mí me parece muy bueno muy completo es un documento de muy amplio este que documenta el estado de los polinizadores a nivel global y tiene de verdad información de muy buena calidad pero a la hora de meternos en este documento nos damos cuenta que casi todo el conocimiento se ha generado ahora sí que en el norte global en Estados Unidos Canadá y países de Europa y no siempre las cosas que funcionan allá o los patrones que existen allá se pueden aplicar en estas regiones del mundo entonces hace falta mucho mucho trabajo desde acá pues muchísimas gracias y pues sí hace falta mucho sobre todo aquí en Latinoamérica pues desafortunadamente ya no tenemos más tiempo para preguntas ahora sí que se nos terminó yo te agradezco mucho Ángela por este interesantísimo seminario creo que hay mucho por hacer alguien que esté interesado en colaborar o en ponerse en contacto pues ya tienen tu dato no sé si quieres agregar algo final Ángela por favor este pues muchísimas gracias de nuevo por la por la invitación yo estoy encantada de poder platicarles un poco de esto así que seguimos en contacto perfecto muchísimas gracias con esto terminamos la sesión o el seminario del día de hoy de la academia antes de despedirnos nada más un par de anuncios dentro de ocho días no vamos a tener seminario debido a que vamos a estar en trabajo de campo pero dentro de 15 días vamos a tener un investigador muy muy importante hablándonos un poquito del efecto de la evolución geológica en las islas Hawái y en la radiación adaptativa por el doctor Darko Cotoras que él es un investigador en el museo de Seckenberg en el Frankfurt Alemania entonces no se pierdan ese seminario en 15 días con esto terminamos les agradezco mucho su presencia le agradezco nuevo cuenta la doctora Ángela y que tengan excelente viernes y fin de semana muchas gracias a todos gracias a todos que la doctora Ángela